En la narración de las montas, el fíjate con pitas de Oaxaca y el titán de Mojada 5 de la tarde, iniciamos, recuérdalo, evento totalmente gratis Invita el presidente municipal, Guilmán Ozan Ok Ahora regresa Vámonos entonces, Armando Mujica, Ratón de la Luz, Tutucapet, Oaxaca, México El super ratón, el hombre de la pierna pesada Aquí viene, amables amigos A la magia blanca le toca Su corrida a trabajar con 10 dorazos para 10 jinetes del baile Entonces la gente tan maravillosa, caporales, los amigos por ahí del rancho de la misión Reciban un saludo muy cordial Aquí está el anuncio que está ahí el gato Por ahí tenemos el pañalito Se llama Allá va, señores Bien Se llama Se llama Magia blanca, señores Los coches Se lobo Arranca a donde ¡Gracias!